Bueno, en principio te agradezco por la invitación para poder difundir un poco los intercambios que hace el Rotary. Para que un poco todos sepan, Rotary tiene programas de intercambio. Intercambios largos, que son de un año, intercambios cortos, que pueden ser de dos o tres meses. En el caso de ellos, José Finn, que es de Dinamarca, y Laurent, que es de Bélgica, ellos han hecho, están haciendo un intercambio largo. Que ya están pronto, Laurent ya el domingo cumple ya un año, que ya se va. Y José Finn en julio, en julio ya se va. Así que bueno, es una experiencia realmente bárbara, que ya ellos van a poder ir comentándote cosas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, agradecerles a ustedes que nos cuenten un poquitito de lo que han vivido en nuestra ciudad. Y por ahí la diferencia, ¿no? De países tan remotos para nosotros con los jóvenes de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo fue esa integración, Laurent? Y bueno, para nosotros la integración fue un poco difícil al principio, porque nosotros llegamos sin saber nada del idioma, pero para mí después de tres meses tenía mis amigos, tenía como mis acostumbres, entonces lo pasé re bien después. Y no sé, fue así, fue un poco difícil porque es otra cosa, Argentina de cualquier país en Europa es otra cosa. Bueno, a mí también, yo no sabía nada de español y... Hablan muy bien los dos ahora. Ahora, ahora sí, está bien. Y sí, fue difícil acostumbrarme al ritmo acá, que es diferente, otro ritmo de familia también, que sí, vivimos en familia acá, que tiene su ritmo y tengo que acostumbrarme ahí, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Los dos dijeron algo, tienen otro ritmo familiar. ¿Cómo es la familia acá? ¿Y cómo es la familia en el país de ustedes? Depende de familia, porque nosotros, bueno, tenemos tres familias acá. Y no sé, depende... Acá son más familiares... Sí, sí, bueno, sí, es el primero, son mucho más cariñosos acá, que allá son mucho más fríos, tipo, no nos juntamos todo, casi todo el día, así, como ustedes. ¿También está montando el auto? Sí, a tomar un mate, o no sé, yo. Yo no me junto con mi tía, con mi primo, con mis tíos, con mi primo, mis abuelos tampoco. No, yo me junto mucho más con mis amigos y, bueno, veo a mis abuelos y tíos dos veces por año, algo así, no mucho. Y, bueno, yo, realmente el ritmo de la día, que es muy distinto, porque allá no se juntan para comer almuerzo. Estamos todos abajo, en la escuela, comimos ahí. Así, la única comida que comimos juntos es la cena. Así que allá estamos dos horas o más sentados en la mesa, en la cena. Y acá, ¿no?, se comen muy rápido, como en media hora ya está. Y se va todo, una de trabajo, una de una siesta, otra de escuela. Como eso fue una experiencia. Diferente. Sí. Bueno, y... Quería comentar algo. Ten en cuenta que en el caso de ellos, ya casi un año antes de venir a la Argentina, ya están conociendo las costumbres de la Argentina, porque tienen sus cursos en sus países, conociendo las costumbres del país al que van a visitar. Exacto. Bueno, y en cuanto a los jóvenes, también hay mucha diferencia, ¿no?, en cuanto a la libertad o no. Sí, acá hay mucho más libertad. Tipo, el primero y el más importante para mí es de ver que chicos de 15 años andan con el auto en la calle. Yo nunca puedo hacer eso en mi país. Hay que tener 18, pasar la licencia y de ahí podemos manejar, porque la policía allá es mucho más, digo, estricta que acá. Y bueno, sí, pero igual los chicos de 15 años andan re bien con el auto. ¿Y las motos? Las motos no hay tantos allá. Tipo, acá todos tienen una, allá nadie tiene. Bueno, muy poco. Son como, como se dice, motos muy grandes, ¿viste? De viaje, nada más. No hay modo para andar así, hacer vuelta o dar vuelta. No, no hay. Bueno, ¿y el tránsito? El tránsito es medio complicado. Acá ahí es una locura. Lo voy a decir que no hay reglas, no respetan las reglas. O sea, para mí, no sé, no sé cuáles son las reglas de acá, pero en comparación a allá, para mí que no hay reglas acá y que todo, no le importa andar cualquier velocidad y, bueno, no hacen cosas. No respetan. No respetan mucho, me parece. Y, bueno, como lo dije, que no sabemos las reglas que hay acá. Y hace un año que estamos acá y no sabemos porque nadie acá respetan. No, no le importa. Porque no hay reglas. No hay reglas, no. Seguro que sí hay, pero no sabemos. Nadie sabe. Sí. José Mil, ¿qué pasa con la escuela, con la educación? ¿Qué diferencia encontraste? Uy. Muchas. Muchas, sí, muchas, muchas. Allá estamos mucho más estrictos en la escuela, que sí, hay un montón de como respeto de la profesora y durante la profesora y el alumno, sí. Que acá no, no hay respeto, no hay nada a mí. Los chicos están todos en el celular, están todos jugando al chinchón, hablando, haciendo un montón de otras cosas que no es educación. Y otra cosa es que yo, que estoy en sexto acá, la materia que está haciendo acá, hace dos años que se lo hicieron allá. Que, sí. Hay una tracción. Hay una, sí, sí. Entonces, a mí, la primaria y la secundaria acá, no, 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 no está a la altura de lo que ustedes dicen. No, 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 nada que vean, nada que vean.